A partir de esta semana, la Comisión Nacional del Agua determinó abrir las compuertas de esta presa, la presa Guadalupe Victoria, debido a que ya se encuentra al 100% de su capacidad. Esta presa actualmente ya está derramando y como ustedes pueden ver, la corriente pues lleva mucha fuerza. Esta zona del pueblito básicamente quedó bajo el agua y algunos puntos obviamente se derramó a llegar a la zona habitacional de este poblado. Vamos a ver los siguientes testimonios de la población de aquí del pueblito. Pues no, pues que está pues muy peligroso porque el río pues va muy lleno y pues de hecho no, pues no dejan a uno arrimarse ahí a las márgenes y pues es un peligro muy, muy grande. Está muy peligroso ahí y como ha llegado mucha agua bastante y pues parece ser que sigue la lluvia y aquí pues sí tenemos miedo de que pues pase algo, ¿verdad? Viven en una zona baja, baja, sí, del río, pues aquí está abajo, luego el río. Vivimos con el temor de que sí, del agua, de tanta agua y de que pues nuestras casas se gotean también y con el temor de tanta agua y de lo que se gotea en nuestras casas de que se vaya a venir abajo. Llovió mucho y corrió y tumbó barbas, sí, tumbó barbas y de hecho estaba el drenaje y también levantó la tubería. Cuando llueve así mucho da vuelta al agua, como baja todo aquí, da vuelta y luego se mete aquí por el patio y se mete a los cuartos. Y hay veces que ya cuando acordamos ya, pues ya andamos ya casi nadando. Las presas de Santiago, Vallacora, Guadalupe, Victoria y Caburaca son las que se encuentran en su máxima capacidad con el 101 o 102% de llenado total. Estas presas presentan un derrame de 26.8, 45 y 28.8 metros cúbicos por segundo, registrando entre las 3, 100 metros cúbicos por segundo que se está derramando de líquido. La Peña del Águila se encuentra a un 91% de su capacidad. El porcentaje total de almacenamiento es de 58.8%, acumulando en total 3,644.958 milímetros cúbicos. En las presas Lazaro Cárdenas y Francisco Zarco, en donde más acumulación de agua de precipitación se ha presentado en la entidad. Luego de que se abrieron las compuertas en esta presa Guadalupe, Victoria, el espectáculo es maravilloso debido a la gran cantidad de agua que está derramando. Sin embargo, los daños y los efectos, obviamente para la gente que vive aquí en el pueblito, en el Nayar y comunidades aledañas, pues no es un espectáculo que ellos estén disfrutando. Ya que con este tiempo, en donde todavía se encuentra nublado y con posibilidades de precipitaciones, pues tienen el temor de que siga creciendo la corriente y de que siga incluso metiéndose a sus casas. Incluso también se reportan ya algunos cultivos dañados por estas precipitaciones. Para Grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco.